El Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA viene realizando capacitaciones a los municipios del departamento en contratación estatal, tema que tuvo el mayor interés por parte de los funcionarios municipales en las encuestas realizadas para elegir la capacitación que querían se les impartiera. Y hoy queremos desde la IDEA a los alcaldes, secretarios de despacho, funcionarios públicos, asesores y gerentes de institutos descentralizados, capacitarlos en varios temas como por ejemplo los convenios y contratos interadministrativos, hablar de las alianzas público-privadas, de cómo es ese contrato de las APP para que lo puedan aplicar en su municipio. Dentro de esa capacitación también se le atribuyó a los funcionarios en los cambios que han tenido los convenios de asociación y la contratación de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, donde hay un régimen especial de contratación estatal. En darle una mirada del tipo de la actualización en cuatro grandes temas con un buen tiempo para cada uno y esa actualización consiste en poder mostrar cuáles son las reformas que hay a nivel normativo que tienen que observar los alcaldes y sus funcionarios y las modificaciones o interpretaciones de la jurisprudencia, que es lo que las altas cortes van diciendo sobre la manera de aplicar las leyes. El Departamento de Antioquia tiene un alto nivel de actualización y aplicación de la contratación estatal gracias a la presencia de universidades en diferentes municipios y la buena preparación de sus funcionarios. Según lo dicho por el abogado Fabián Gonzalo Marín Cortés.